Queridos, muy buenas, yo soy Panzertide, hoy hablaremos de un tema muy importante y que no puede pasar desapercibido. No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal aquí abajo en la descripción está el enlace o puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada Panzer. Además, no olvides suscribirte activando la campanita. ¡Suscríbete al canal! Voy a estar leyendo sus comentarios. En principio tengo que decir que vengo haciendo videos con respecto a la Liga Estelar, desde antes que sufriera sus últimas evoluciones o reformulaciones de lo que es hoy en día en el juego. Donde claro, lo único llamativo de eso es que claro, tiene iconos muy interesantes, pero la mayor recompensa de eso es la skin de Nita Goku y que además tengo que decir que está muy pero muy bonita. No he continuado jugando la Liga para jugarlo con ustedes. ¿Con retraso? Sí, pero la continuaré con ustedes. Pero tú dirás Panzer, perfecto, pero ¿cuál es el problema de la Liga? A ver, ¿existen algunos problemas en la Liga Estelar? Por lo menos en mi opinión, eh. Y claro, espero entiendan mis opiniones y las comprendan. Y si no, pues perfecto, cada uno tiene su opinión y se respeta y entiende también, porque se trata de eso. Si la opinión viene de diferentes personas, eso hace que un debate se fortalezca y se torne más entretenido, ¿correcto? Y a ver, y antes de continuar, quiero agradecer a todos por el apoyo a mi canal secundario llamado Panzer, eh. Estamos a muy poco de alcanzar los mil suscriptores, así que te invito a que te suscribas. Hay contenido en el canal, pero igual continuaremos subiendo contenido ahí, eh. Espero te guste y el link lo dejaré en la descripción por si me quieres apoyar con tu suscripción activando la campanita. Entonces, el foco del video es acerca de la Liga Estelar. Y claro, por ahí surgen muchas preguntas acerca del modo de juego. Incluso hay una pregunta que continúa en el aire, que es ¿Puede acabar la Liga Estelar? Y bueno, en realidad la Liga Estelar no viene agradando a los jugadores por un buen tiempo, eh. Y la única cosa que está sirviendo para que la Liga Estelar se mantenga temporada tras temporada es por las skins, eh. Que en este caso viene a ser la skin de Nita Goku y los íconos. Solo que tras el lanzamiento de la Liga de Clubes, que viene a ser parecido a la Liga Estelar y que lo único que cambia es la cantidad de partidas que puedes jugar. Pues a ver, terminó eclipsando un poco a la Liga Estelar. Solo que en lo personal, mi única motivación ahora mismo para jugar la Liga Estelar es la skin. Y claro, como que de cierta forma, solo de cierta forma, eh. La Liga Estelar está cumpliendo su propósito, que es que los jugadores entren al modo de juego a jugar para ganar la mayor recompensa que es la skin. Ahora mismo la skin de Nita Goku, eh. Pero solo eso, una vez que consiguen desbloquearla, pues continúan perdiendo el interés hacia la Liga Estelar. Sin embargo, tras la llegada de la Liga de Clubes, a muchos jugadores les ha gustado la dinámica de esto, eh. Y tú dirás, Panzer, ¿cómo así? Pues a ver, les resulta muy genial, ya que la mayoría de ellos entran a jugar para cumplir con los cuatro tickets que tienen, eh. Y luego dejan, eh, descansar la Liga de Clubes. Por lo menos, la construcción de la Liga de Clubes termina siendo muy beneficioso. Entretenido por esa pequeña limitación en comparación a la Liga Estelar. Porque quieran o no, la Liga Estelar como que terminó siendo un peso más no divertido tener que jugarlo y ganarle skin. Pero, ¿por qué será que la Liga Estelar no termina por convencer a los jugadores? O sea, la mayoría continúan ingresando por las recompensas. Y luego, tras ello, ya no vuelven a entrar más. Pero, me gustaría saber qué opinión te merece. Primero, si ya lograste conseguir desbloquear la skin o no. Porque, ahora mismo, el mérito de eso es la skin. Que, claro, como ya lo dije, está muy bonita. Aconsejo realmente que jueguen sus 60 rondas, eh. Por más que no te agrade algunas cosas del modo, pero sí lo vale. Incluso, aquí Frank hizo esta publicación el 18 de enero, eh. O sea, hace 3 días. Donde, claro, le parecía fantástico que 982 personas hayan desbloqueado el día 1 de la nueva temporada de la skin de Nita Goku. O sea, a ver, la noticia puede confundir un poco, ¿correcto? Pero, como dije hace un momento, de cierta forma la Liga Estelar está consiguiendo su propósito. Que es que los jugadores entren a jugar este modo. Pero, claro, solo por la skin y los íconos. Porque, una vez que lo logran, los demás días que restan de la temporada, pues la Liga Estelar se la pasa más abandonada que nunca. Pero, de eso se trata. Algunos creen que el gancho de todo esto es la skin. Y vaya que es muy bonita, eh. Pero, no sabemos qué tan bonita será para la siguiente temporada también, eh. Pero, bueno, Frank anuncia esto y solo dice felicidades. Más no, que la Liga Estelar está cumpliendo realmente su propósito. Pero, lo más curioso de esto es que hay algunas razones por la cual muchos dicen que solo entro a jugar por eso y luego ya no vuelvo más. Y, bueno, el juego te da muchas opciones para no aburrirte, eh. Eso está clarísimo. Pero, en específico, la Liga Estelar aún no termina por cuajar si lo queríamos llamar de una cierta forma, ¿correcto? La primera razón sería que no les gusta esperar muchos segundos para elegir, para banear, esperar que el otro elija sus brawlers y todo eso. Porque algunos jugadores terminan eligiendo un brawler erróneo y eso hace que la partida pierda un poco el sentido. Y, claro, terminas jugando la partida por cumplir que por divertirte. Porque ya sabemos que si optas por salir, pues será sancionado. Y, bueno, gente, espero les haya gustado el video. Hay algo que en esto muy probablemente coincida con todos ustedes, eh. Y es que las skins de la Liga Estelar todas son muy bonitas. Son increíbles, eh. Incluso la skin actual de esta temporada es muy bonita. La de Nita Goku. Lo malo es que tienes que jugar casi por obligación el modo de juego y no por diversión. Pero, bueno, de cierta forma también te hace gracia por cómo se juega la partida y qué compañeros también te tocan, eh. Pero creo que Supercell debería hacer algo para que la Liga Estelar sea aún más interesante para que los jugadores no solo terminen jugando por la skin. Porque yo creo que si la Liga Estelar no tuviera recompensas o solo los puntos estelares, dudo mucho que los jugadores entraran a jugar, eh. Y, bueno, es una realidad. Porque una vez que consiguen los jugadores la skin, los íconos, pues lamentablemente, chicos, lamentablemente no regresan a jugar más la Liga Estelar, eh. Pero, pero bueno, me gustaría saber si entran a jugar la Liga Estelar porque les gusta o solo están por la skin y los íconos. No olvides dejar tu Panzer Like, por favor. No olvides dejar tu Panzer Like, eh. Y suscribirte. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye. Bye.